Y si hasta ayer podíamos hablar de la gresca familiar que tenía el gobierno de coalición, que si Podemos, que si el PSOE, que si Yoyo Holanda, pues desde ayer la gresca familiar afecta ya también a los primos, a los tíos, a los cuñados, o sea, a toda la familia que integra el Frente Amplio. Esquerra, el PNV, Izquierda Unida, la señora de Bildu, abofetadas verbales. Por lo de la ley Mordaza, por la supervivencia de la ley Mordaza. Ha naufragado el intento de reformarla, lleva en este intento el Frankenstein desde hace tres años, o por menos dos. Como no se han puesto de acuerdo entre ellos, sobre qué es lo que hay que cambiar y cómo, pues la ley se queda como está. Claro, Sánchez cumple cuatro años y nueve meses ya gobernando España. Aquella promesa tan solemne que hizo derogar la ley Mordaza en cuanto llegara al poder, porque era una legislación perversa que había aprobado Rajoy para perseguir manifestantes, pues queda incumplida esta promesa, y se va a acabar la legislatura sin haberla cumplido. Bueno, tampoco va a extrañarse nadie a estas alturas de que Sánchez incumpla una promesa, en verdad.